Hey muy buenas, soy El, estamos aquí en Minecraft para ver mi nuevo servidor, bueno, el servidor de Barcelona Minecraft Arenas, que no sé si lo habréis dado cuenta, pero he estado aún activo estas últimas semanas un poco, no subía muchos vídeos, y es porque he estado construyendo el servidor con el equipo de Barcelona Minecraft, vale, intentaré poner su canal en la descripción, y bien, estamos aquí porque he estado desarrollando el servidor de Arenas de Barcelona Minecraft, un servidor donde es solo Arenas, vale, es decir, tiene su propia economía, he explicado los informes rápidas, es decir, tú entras al servidor, repito, no premium, 24 horas, 100 slots, todo eso, y entras y te vas aquí a Arenas, y aquí pues puedes empezar a jugar, por ejemplo, en la Mop Arena, en los Spliff, hay un montón de Spliff desde unos contra unos, normales, multicapa, es decir, que caes una encima de la Mop Arena, de otra, como por ejemplo, ahora aquí están jugando, por equipos, tenemos capturar la bandera, incluso infectado, también tenemos aquí QuakeCraft, que es una cosa bastante más rara, es decir, esto es de un servidor llamado Hypixel, pero bueno, tenéis un poquito de gameplay en este vídeo de cada una de las Arenas, y básicamente empiezas a jugar y empiezas a ganar créditos, sí, como podemos ver, si yo pongo el comando Money, vale, pues me pone los créditos que tengo, y con eso pues puedo hacer varias cosas, la primera es irme al mercado y comprar objetos, por créditos, para que en la Arena PvP, que es esto, aquí nos podemos meter y luchar con nuestros amigos, ganar más créditos, ya que cada vez que mataremos a un jugador, un mob, ganemos una arena, ganamos créditos, y puede ser que aquí, matando a un jugador, ganemos muchos créditos. ¿Para qué sirven a acumular tantos créditos? Pues para subir de rango, como podemos ver, aquí podemos subir de rango y podemos subir a un rango superior, ¿vale? Como podemos ver, podemos subir de soldado a comandante, pero claro, con unas barbaridades de créditos, por ejemplo, soldados necesita mil créditos y comandante sus 156 mil créditos, y con ese crédito se va acumulando, y cada vez que subes de clase consigue mejoras, por ejemplo, soldado tiene nuevas clases, mejoras, y un montón de cosas más, ¿vale? Y bien, para entrar al servidor tenéis toda la info en la descripción, recuerdos, no premium, 24 horas, y todo eso, ahora pondré un poquito de gameplay de cada arena, para que podáis ver lo que es por dentro, y bien, espero que os haya gustado el vídeo. Bien, y aquí vemos la mob arena, básicamente podemos coger una clase, en este caso yo soy a mini, puedo coger todas, como podemos ver ahí recluta, comandante, cada vez más cheta la clase, depende de nuestro rango, y básicamente es eso, cogemos una clase y le damos a empezar a jugar, ¿vale? Cada vez van saliendo más mobs, van saliendo mobs, en este caso salen zombies, esqueletos, de todo, y vamos subiendo oleadas, cada oleada salen más mobs y más difícil, ¿vale? Llega un punto que hay horas especiales, que salen mobs pequeñitos, como vamos a ver ahora, esqueletos, de Witherblaze, de todo. También hay oleadas que salen mobs y bosses, como podemos ver Brutus, Miare, el Dios del Fuego, cosas así, que tienen bosses como muchas habilidades especiales, que no pueden lanzar desde rayos, no pueden lanzar hacia atrás, no pueden atraer a él, tepearse, y muchas burradas, es decir, que es una nena así más entretenida, no le atribuye a matar mobs, con las clases de toda la vida, es decir, mucho más entretenida. También podemos usar un poquito más de estrategia, tipo poner, por ejemplo, granadas, en este caso la TNT, encender cosas con fuego y cosas así, y también hay dobleidades especiales en la arena, por ejemplo, por 10 niveles de experiencia, que conseguiremos matando mobs, podríamos comprarnos una villa llamada Titan, que nos daría resistencia a nivel 3, o el Kick Rebuy, que nos daría una poción de vida en nivel 2, para recuperar la vida. A continuación, vamos a operar el Spliff, que básicamente es una base de nieve, y nosotros con espadas, eh, perdón, con palas de diamante, vamos a ir rompiendo el suelo para acercarnos a los demás jugadores. Normalmente se caen y se acaba el juego, pero en este caso es el Multicapa, y debajo hay dos capas más, o sea, caemos y caemos a la siguiente, pero hay Spliff desde uno contra uno, y va por rondas, es decir, a lo mejor de tres, hay por equipos, y hay Spliff normal que estecáis y pierdes, ¿vale? En este caso, pues es un Multicapas, y debajo hay otra capa, y un poquito más divertido, porque debes estar atento, no solo a los de tu capa, sino también a los de abajo, ya que te pueden hacer caer. A continuación podemos ver el Infectado, básicamente es una arena que nosotros entramos y no hay equipo, ¿vale? Después de 20 segundos se infecta, bueno, aleatoriamente una persona, y se convierte en un zombie, ¿vale? El zombie debe matar a los demás jugadores, en este caso tengo la suerte de que el usuario que estaba aquí en lo mío, se convierte en zombie delante de mi cara, y lo puedo enseñar, que ahora vamos a ver que se convierte en zombie, y este zombie me haría de matarme a mí, pero he tenido suerte, yo lo maté antes de que me matase, y básicamente es que si ese zombie mata a otro, como pueden ver aquí en el ejemplo, ese zombie, bueno, esa persona se convierte en zombie, y poco a poco se va aumentando el grupo, llega un momento en el que, por ejemplo, todos los que había abajo son zombies, y van a por mí, como podemos ver, infectan a un usuario, y ese usuario también se convierte en zombie, y tendrían que ir a por mí. El truco de este juego es esconderse y que no te encuentren, es bastante divertido, sobre todo jugar en grupo. Aquí podemos ver también el capturar la bandera, que básicamente es una arena, que son dos equipos, el azul y el rojo, y son dos bases, ¿vale? En cada base hay una bandera, y el objetivo es llegar a la otra base, y dentro de la base hay una bandera, ¿vale? He llegado a la base, en este caso aquí me quemo con la lava, y cuando llegamos a la base, ahí podemos ver que hay un trozo de lana flotando, y se coge la bandera. Ahora yo llevo la bandera y tengo que ponerla a mi base y ponerla en la bandera. El problema es que me la pueden quitar la bandera y tengo que matar al jugador que tiene la bandera. En este caso Rico 3000 coge la bandera y tendríamos que matarlo para yo poder depositar la bandera. Y es bastante divertido ya que es bastante curioso, ¿vale? También tenemos la posibilidad de que si nos caemos y morimos, reaparecemos y no perdemos, y cambiar de clase en cualquier momento. En este caso me pongo arquero y puedo defender un poco más, ya que tenemos mejores arriesgos en el arco, y puedo defender lo que es más a la base y hacer que los jugadores no entren. También este juego es bastante de ir en equipo, ya que si nuestro equipo no está bien hecho o hay bastante gente que pasa del todo, pues se puede liar bastante. En este caso, por ejemplo, aquí mato a uno a cuantos, y de repente aquí a Jperi se lleva nuestra bandera, y tengo la suerte de que le mato, ahora vamos a ver, de que salta por aquí y va por aquí, se va a dar un descuido, y le puedo matar desde ahí, ¿vale? Y como puedo mover lleva la bandera, y cuando ahí lo mato suelta la bandera, que es el trozo de lana, y yo puedo volverlo a coger y depositarlo a su base. Y por último tenemos el Quakecraft. El Quakecraft básicamente viene de un mapa de aventuras de Hypixel, que es de disparar con una Railgun, y se creó el plugin exclusivo en su servidor, y yo lo he traído aquí para hacer una Minecraft, para que todo el mundo que no puede jugar en ese servidor, que es Premium, lo pueda jugar siendo Premium en un mapa bastante parecido. Básicamente es, tenemos una azada, y vamos disparando con eso. Cada vez que damos un usuario exactamente, lo matamos de un tiro, y vamos acumulando bajas. Cuando llegamos a 25 bajas, no hay falta que sean seguidas, sino que 25 bajas, muriendo nosotros o como seamos, pues ganamos. Es un juego muy adicto, y también muy divertido, ya que usa nuestros reflejos y habilidades de, por ejemplo, te viene uno por detrás y darte la vuelta, o al primero que vaya a disparar, y es bastante divertido el tema de disparar, y no solo pegarse con espadas. También aquí tengo la suerte de que yo hago la baja final y gano, y aquí no se ve por culpa del X-Story, ni sobre el score, sería 24, y aquí mato al último usuario, y consigo ganar, y empiezo a hacer un montón de fusiones especiales de mí, como podemos ver, y gano el Quakecraft. Y bueno, Bueno, espero que os haya gustado este pequeño trailer, o explicación del servidor de Arena Barcelona Minecraft, recuerdo que para jugar a este servidor es gratuito, tenéis la IP abajo en la descripción, Erzno Premium, 24-7, o sea, está todo el día abierto, 100 slots, y recordad, si queréis recibir más vídeos míos, ya sean tutoriales, mods, otros juegos, suscribiros a mi canal, y recordadle al like favoritos, ya que me ayudan mucho. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, y hasta otra. ¡Gracias!